Bueno, sería lo que se nos pide ahora, sería determinar el precio y la cantidad de equilibrio de un mercado cuyas curvas de oferta son estas, R, la demanda, menos Px, más 2 por Pi, más T, y la curva de oferta sería menos Tkl, más Px, más T y más E. Acordaos lo de siempre, que el coeficiente que va en la curva de demanda y es siempre negativo acompañando a Px, porque tiene una curva de demanda con pendiente negativa, y en la curva de oferta, como tiene pendiente positiva, el coeficiente tiene siempre más, ¿vale? Pues ser más 1, más 2, más 3, por Px, por lo que sea, o menos el valor que sea por Px en la curva de demanda. Que Ckl, que son los costes laborales, siempre valen por signo menos, porque implica algo negativo para el fabricante, al contrario que la tecnología de sus expectativas, ¿no? Entonces, en este punto A, acordaros que se solucionaba como que la demanda y la oferta son iguales, ¿por qué? Y entonces se lo hacía el mercado, ¿no? Todo lo que se fabrica, se vende, a un precio que acuerden, compradores y vendedores. Entonces, si yo tengo que Dx es igual a ese Dx, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores que tengo aquí e igualar. Entonces tengo que que 600 menos Px más 2 por 100 más 200 es igual a lo que la curva de oferta, que sería menos 200 más Px más 100 y más 100, que son los datos que me he hecho. Y ahora hago, bueno, pues, un sistema de ecuaciones en donde dejo lo que llevo al segundo miembro las Px y al primer miembro todo lo que son términos indefinidos, ¿vale? Entonces esto sería, eh... 600 más 200 más 200 más 200 igual a, eh, bueno, esto y esto se me va y me quedaría igual a 2Px, con lo que tengo que 1000 sería igual a 2Px, o lo que es lo mismo Px igual a 500 euros, ¿vale? Entonces ya sé que esto que está aquí son 500 euros y, para saber la cantidad, pues, ya tan sencillo como que yo vaya por la curva de demanda, por la curva de oferta, vamos a ver si sale así. Yo digo que la demanda para un precio de 500 euros sería, eh... 600 menos 500 más 2 por 100, 100 y más 200. Eso es. Entonces sería 600 menos 500, 100. 100 más 200, eh... 300 y más 200, 500, 500 unidades. Y vamos a ver si sale así. Y vamos a ver si sale también por la curva de oferta. Si no sale, alguna cosa está bien. Entonces sería, eh... menos 200 más 500, más 100 y más 100. Y esto, en el entrego de la viana, son 500 unidades, por lo que está... Ok, ¿no? Entonces tenemos que esto que está aquí serían 500 unidades, ¿vale? Nunca, si el precio está bien calculado, nos podría salir una cosa distinta aquí y otra aquí, ¿vale? Esto sería la situación del punto A. ¿Alguna duda? Yo lo puedo calcular por la curva de oferta o por la demanda. En el examen, cuando lo hagáis, podéis calcularlo por la curva de oferta o la demanda, la que menos datos haya. O sea, damos cuenta que en este ejercicio tenemos todos los datos posibles que puede haber en una curva de oferta y en una curva de demanda. Pero puede ocurrir que no me dé la T, no me dé la E, o no me dé ninguna de los dos, o que no me dé los costes. En el punto de equilibrio, ¿sí? En el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Quién quiere la demanda igual a la...? A la oferta, siempre. Porque, fíjate, gráficamente, gráficamente, se corte. Y donde hay un punto de corte, hay que hay un acuerdo. ¿Vale? Si vosotros 12 lleváis cada uno de vosotros 10 euros y a tomar dos consumiciones, a 5 euros cada una, en el bar donde vais hay 24 consumiciones, pues a 5 euros cada consumición se vaciaría el mercado. ¿Vale? Entonces, en este punto de corte, como hay corte gráficamente y matemáticamente, piensa lo ya desde que piensa el matemático, en el punto de corte, esta coordenada llegó a los dos. La coordenada fue allí 500 euros y 500 unidades. Y coincidió, ¿no? No tiene por qué ser que tenga que coincidir precios y unidades. ¿Vale? Si vendiésemos, pues no sé, ordenadores, sería que a 500 euros se vende 500 ordenadores. ¿Vale? Y ahora, vamos a suponer que nos dicen, ¿qué pasaría si el precio, por ejemplo, fuesen 200 euros por es? 700 euros. Pues aquí tendría que hacer la demanda para 700 euros. Y la oferta para 700 euros. Entonces, sería 600 menos, como son, en vez de ser el precio, en vez de ser 500, son 700, 600 menos 700, más 2 por 100 y más 200. Y esto sería 600 menos 700, menos 100. Y esto sería 600 menos 700, menos 100. Menos 100. Menos 100 más 400, serían 300 euros. Y ahora, vamos a ver con el lado de la oferta. Y ahora, vamos a ver con el lado de la oferta. Serían menos 200, más 700, más 100 y más 100. Esto sería 200 más, serían 500 más 2, 700. Serían 700 unidades. Y esto, ¿qué sería? Un exceso de peso. Oferta. Oferta. Y entonces vemos que aquí arriba, si esto fuesen 700 euros, gráficamente también nos da, ¿qué sería? Un exceso de oferta. ¿Vale? Luego, esto está ok. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que ocurrir para volver al equilibrio? Que bajas a los precios. Ya en el río, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando algo sobra, el que vende, si quiere vender, no tiene otra más que bajar los precios. ¿Vale? ¿Todo el mundo conmigo? Bueno, porque el 100 y el 30. ¿Vale? Porque son tantos costillos. O sea, solo tenemos un cambio ahora del precio de... El puesto precio del equilibrio. ¿Qué pasaría? Sí. ¿Vale? Esto puede ocurrir que el vendedor diga, si subo el precio 200 euros de los ordenadores, pues, ¿qué pasa? Que te los comes un cambio. Porque tú querrías vender 700, pero la gente solo te compraría 300. ¿Vale? Análogamente, si el precio puede ser 700, son, pues, vamos a poner 300, ¿qué ocurriría? Bueno, pues, que la demanda a un precio de 300 euros sería 600 menos 300 más 2 por 100 y más 200. Estos datos son siempre los mismos. Serían 600 menos 300, 300. 300 más 400 serían 700 unidades. ¿Vale? La gente querría demandar 700 ordenadores. Ahora, ¿cuál sería la oferta a 300 euros? Pues, sería menos 200 más 300 y más 100 más 100. Si te habéis calculado, serían 200 menos 200 más 300, 100 más 300 unidades. ¿Cómo que aquí cae? Un exceso de demanda. ¿Vale? Entonces, yo voy aquí abajo, voy a ver si la gráfica, voy a ponerla en rojo, si los ordenadores costasen 300 euros, pues, aquí habría, evidentemente, un exceso de demanda que llevaría a que el vendedor podría subir los precios. Porque aquí estaría la gente queriendo comprar 700 euros y, perdón, 700 unidades, ordenadores, y él, bueno, evidentemente, podría subir los precios. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda que queráis proponer para aportar al canal y por vuestra compañía? Este vídeo voy a subirlo, subo ya al tema 2, que sería, bueno, subo ejercicio y se me va a caer el ensayo. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!